¡Suscríbete al canal! Me hace realmente feliz ver que tantas personas de diferentes países me ven y espero que puedan aprender muchísimo conmigo. Recuerden que subo videos todos los lunes a las 5 de la tarde hora en Costa Rica para que no se pierdan de mis videos. Bueno, sin más, vamos a empezar con el tercer cuento del HSK 2. El título es Vamos a ver las palabras nuevas. Huayuan 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 es jardín. Huayuan solo es flor. Entonces, huayuan, jardín. La número 2 Fang jian Fang jian es habitación. Siguiente Xí shou jian Xí shou jian Eso es lavatorio o servicio sanitario. Xí solo es lavar. Shou es manos. Y jian es como un cuarto. Entonces, si lo traducimos literalmente es un cuarto para lavarse las manos. Entonces, no necesariamente es un baño con el inodoro, ¿verdad? Entonces, Xí shou jian Xí shou jian Es una manera también un poco más bonita de decir cuando uno va a ir al baño, ¿verdad? La cuarta palabra tiene dos pronunciaciones. Una que es con segundo tono. Huay 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 es cuando uno dice alo. Cuando uno responde el celular o un teléfono. Dice huay Huay niha Ajá Entonces, huay es normalmente para decir alo. Pero el que vamos a ver hoy es de cuarto tono, que es huay 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 es alimentar. Es alimentar animales o alimentar a los bebés. Entonces, vamos a ver la gramática de hoy. Son dos contadores nuevos. Ya sé que hemos visto muchos contadores, pero es porque son súper importantes. El primero que vamos a ver hoy es ch'i Ch'i Ese es un contador para contar perros y gatos. Solamente, casi que. Entonces, algunos animales también. Pero para efectos del HSK2 vamos a contar perros y gatos con ch'i Ch'i Entonces, la primera oración es yi ch'i gou Yi ch'i gou O sea, un perro. Y la segunda oración San ch'i Mó San ch'i Mó Que es Tres gatos, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro contador. Este contador no entra en el HSK2, pero a mí siempre me gusta darle a mis estudiantes un poquito más de lo que ellos necesitan. Entonces, el contador que vamos a ver hoy es suo 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 es para contar casas, escuelas, hospitales y entre otros edificios. Entonces, veamos la primera oración Que son cuatro escuelas. La segunda frase Lián suo yi yu Lián suo yi yu Lián suo yi yu Que son dos hospitales. Recuerden que cuando no cuenta los números empezamos como y, ar, san, si. Pero si nosotros estamos contando, este, o sea, estamos utilizando un contador, entonces no usamos el dos como ar, sino que lo usamos como lián, ¿ok? La primera es huo bien, huo bien es atrás. La que sigue Chien bien, chien bien, chien bien es adelante. Después está yu bien, yu bien. Ven que este yu abajo tiene un ko de una boquita. Para que se acuerden, que la, el lado derecho, se usa con un ko, para que se acuerden. ¿Por qué se parece mucho al izquierdo? El izquierdo es Zuo bien, zuo bien. Ven que se parece mucho, nada más que este no tiene un ko, el carácter de boca, sino que tiene el carácter de gong. ¿Ok? Ahora vamos a ver la que sigue Pang bien, pang bien, pang bien es al lado. Puede ser al lado izquierdo o al lado derecho. Ahora vamos a ver el cuento. Como siempre vamos a comprenderlo antes de leerlo. Entonces Nuestra casa atrás, o sea, atrás de nuestra casa, es una estación de tren. Acuérdense que huo che zhan está en el cuento uno. Si no lo vieron, vayan, véanlo primero. Después Zuo bien, yu hengduo shangdian. A la derecha hay un montón de shangdian, o sea, tiendas. Zuo bien, yu y suo, xue xiao. Ahí estamos utilizando el contador de hoy que es suo. A la izquierda hay una escuela. ¿Qué cosas? Flores muy bonitas La que sigue En la casa O sea,家 es casa Li es dentro Entonces dentro de la casa El cuarto de papá y mamá Es el más grande ¿Verdad? Recuerden que el zui ya lo vimos en cuentos pasados Para que lo vayan a revisar A la par de mi cuarto es El servicio sanitario En mi casa Hay un perro y dos gatos Yo todos los días ¿Qué hago? Los alimento ¿Ok? Entonces vamos a leerlo primero con una velocidad muy lenta Para que ustedes puedan seguir conmigo Aquí hay un montón de hojas Aquí hay un montón de hojas Aquí hay un montón de hojas 和两只猫 我每天都喂它们 我很喜欢我的家 Ahora velocidad normal 我们的家在中国 我们家后边是火车站 右边有很多商店 左边有一所学校 前边有一个花园 那里有很多很漂亮的花 在家里 爸爸妈妈的房间是最大的 我房间旁边是洗手间 我的家有一只狗和两只猫 我每天都喂它们 我很喜欢我的家 我们好朋友 我们 Як接着这种故事 我们有关了 都等了 我们的帅字 我们是时候几次行的 fonética china entonces es normal que les cueste al principio pero van a ver que con esos cuentos que les estoy preparando van a mejorar mucho su chino y van a dejar de depender del pinyin para poder leer entonces sin más nos vemos la otra semana